Mi nombre es Sara Escobar, soy médico veterinario del Centro de Adopciones de Paralancasí. Esto está ubicado en la ciudad de Quito, en el Valle de los Chicos. Aquí en nuestro Centro de Adopciones tenemos alrededor de 542 perritos. En este Centro de Adopciones trabajamos 4 personas, 3 personas de mantenimiento y yo como médico veterinario. Estamos fijos aquí, entonces los perritos pasan cuidados 24 horas del día con permanente vigilancia siempre en nuestro Centro de Adopciones. Una de las cosas que se pueden hacer aquí, por ejemplo, que nosotros recibimos con bastante gratitud, es el apoyo que nos unen las personas como voluntarios. Estas personas se encargan también en ayudarnos a socializar a nuestros perritos, nos ayudan también a ayudarnos a pasear porque como ustedes saben son bastantes la cantidad de perritos que tenemos, entonces entre más manos tengamos para poderles ayudar a ellas que puedan recrearse, también es mucha ayuda para nosotros. ¡Suscríbete al canal!